¡Hola Pandazos! ¿Cómo están? Hoy vamos a debutar con nuestro primer vlog, bueno ya habíamos hecho unos vlogs anteriores Pero yo oficialmente Oficialmente abrimos esta nueva sección de vlogs Hoy vamos a empezar con... Lo que nos daba miedo de chiquitos Recuerdo que de chiquito una de las películas que me aterrorizaba Me... O sea, apenas si prendía la tele y ya estaba saliendo la película Era... Chucky Hola, yo soy Chucky, seré tu amigo hasta el fin ¡A jugar! O sea, apenas si estaba empezando Y ya yo me estaba escondiendo tras del sillón y ahí... No, no, era horrible horrible Pero peor es que te daba miedo y por una esquinita veías Podías esconder un ojo, pero el otro tenía que ver esa película A mí me daba miedo el intro de... No sé si es calofríoso, le tienes a la oscuridad Que iba pasando y después se enfocaba a la cámara un perro Y se le ponían los ojos amarillos Ah, ya sé cuál Era muy bueno ese programa Era muy... O sea, yo tendría que como 7, 8 años Y me daba un pavor Y no lo veía y eso que lo pasaron como a las 4 o 5 de la tarde Era excelente ese programa Y si llegaba a ver un capítulo no podía ni dormir A mí me daba miedo ver a Jaime Maussan Es en serio Una prueba más Que se suma a la lista De extraños acontecimientos Que demuestran la existencia de seres anómalos Aconsejo al espectador Es que yo tenía en mente Pues estaba chiquita y decía No manches los alienígenas van a venir a matarnos Y me daba pavor Y luego a las noches veía el cielo Y si algo se movía me metía corriendo a mi casa O sea Era una nube caminando Aunque fuera un avión me daba miedo Y luego en el DF con todos los aviones que pasan en el día No manches Recuerdo que de chiquito una compañera en la primaria Era en primero de primaria Este... Gracias Raquel Siempre iba a contarnos Una historia De la... Llorona Sí De la Llorona Literal Todos los alumnos Bueno Los de la bolita Que nos quedamos de escuchar Todos nos paniqueábamos Todos Y en la noche Me acuerdo que una vez mi mamá Este... Fue a hablar con la maestra No reclamar Sino como de... Oiga maestra No sabe de quien le contó De la Llorona O algo Porque creo que estaba gritando Literal O sea Me dio miedo Y todo Y no era el único Mis compañeros también gritaban en su casa en la noche Y todo O sea Me daba pavor La Llorona ¡Mamá! ¿Cuál? Lizar ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla ¡Ay nena! Recuéstate Cuéntamelo todo Bueno Sé que es absurdo Pero soñé ¡Wuh! Hay que tapear las ventanas Voy por la escopeta Bart, no quiero asustarte Es que esas historias que nos contaban Los compañeros de las escuelas Y todo eso Que tu escuela era un panteón Que se apareció siempre una niña en el baño Ya ni quería ir uno al baño Del tanto miedo que Que te metían O sea, éramos unas pequeñas almas inocentes Hablando de eso Ahorita que me acuerdo En la Igual en la primaria No, ten en cuenta que está la escuela Y se podría decir que la parte de atrás de la escuela Está el templo metodista Entonces Pues se veían Las Las ventanas Y todo, super gigantes Entonces nosotros Desde unas ventanillas Ahí chiquillas Andábamos ahí espiando cañón Y luego se veía que pasaba una persona O sea, era gente que estaba trabajando Por dios Nosotros ¡Ay, espantándome! Chamos a correr Y todo Y el señor con su escoba Idiotas Pero literal Desde allá Nos íbamos hasta el otro lado del patio ¿Viste? O sea, sí, cañoncísimo Se movió Y ahí vamos otra vez Vamos a ver si sigue ahí Y ya no estaba ahí Ya no está Desapareció Claro que desapareció en el rato que te fuiste Era buenísimo O sea, nos poníamos a jugar fútbol Lo que fuera Pero siempre teníamos que ir A ese pedazo de la iglesia Descalofríos y todo eso Checando Entre mis cosillas Encontré una reliquia Literal De los cuentitos de ultratumba Es algo de lo de la cripta Ya llovió O sea, es un VHS Cuentitos de ultratumba Volumen cero para abrir Está hermoso Está hermoso Algún día lo tendré que ver Cuentos de la cripta Es de 1995 Tenía un año de edad, yo Yo cuatro No, pues conres Cuatro años ¿Cómo no me voy a espantar? Otra cosa que me daba miedo Era el hombre del costal O los drogadictos Yo casi no escuché El hombre del costal Qué bueno Estás basado Un gran trauma Es que siempre tenía la creencia Bueno Para espantarnos Una de mis tías decía Si sales de noche o sales sola Te va a llevar el hombre del costal Nunca salí Yo recuerdo Entre Entre todo esto Ahorita me estaba acordando Que una de mis tías Cuando estábamos más chicos Nos metieron a su cuarto Y puso música así de ambiente Y todo Pero como de terrorcillo ahí Para que nos fueran atrapando Entonces mi tía empieza a contar una historia Pero cerraron la puerta Y todo Empiezan a contar una historia Y todos en circulito Anda Todos ahí Espantaditos Y todo No sé Yo tenía como Cuatro o cinco años No me acuerdo La verdad Estaba súper chiquito Soy el más chico de todos los primos Entonces Este Una de tantas Entre que van contando Toda la historia Y así No sé por qué Vemos Una de las muñecas Que tiene mi tía Bueno tenía Este Y mueve los ojos No sé si fue parte de Del show Del show Quién sabe Pero Una de mis tías Como que sí se quedó de Lo hicieron para espantarnos Y empezó a dudar Pero La otra Le dice Oye ¿Tú viste que se movieron los ojos? Sí Y todos Todos empezamos a gritar Por el susto y todo Llega mi abuelo Mi tía llega a abrir la puerta ¿Qué está pasando aquí? No, no, nada No Y se acabó Después de un tiempo Mis tías Empezaron a dudar De la muñeca Porque si veían Como que se movía Y todo Así la regalaran La terminaron regalando Es una de las cosas Que nunca Nunca en mi vida Voy a olvidar Y yo creo que también Por eso No me gustan las muñecas Porque era como tipo de Porcelana Porcelana Yo tenía una Y hace cuenta Que estaba como De una altura Por ahí que sí Estaba ahí la muñeca Y mi abuelo Me contó De que un día Se cayó Y no se rompió Todo se despostilló Su nariz Poquito Y se fue de ¿Qué onda? Y de hecho Mi abuelo La tenía en su recámara Y pasaba así Como que te ibas Siguiendo con la mirada No sé si sea Como una ilusión O Pero sí Daba miedo Además en la noche Porque como Te das cuenta Que se te queda Olviendo fijamente Es que Sí dan miedo Te dan esa Perspectiva De que te siguen Como que Con la mirada Lo que me sorprende Es por qué Demonio no se rompió Quién sabe Pues bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Ojalá les haya gustado Este pequeño videíto Que les hicimos Este En los comentarios Ya saben Ojalá Comenten sus miedos Que les daba miedo De pequeño Exactamente Comenten Que no sea Jaime Maussan Ahorita me acordé También me daba miedo El libro de cañitas Pero ahí lo estaba Ley, 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 ley Ahí te voy a acordar Pero bueno Pues ojalá les haya gustado Y espero en nuestro próximo video Adiós Adiós Adiós